Ellos. Siempre me dicen que tenga una vida más normal y que vivamos en un piso normal. En un barrio normal. Quieren que me vista con ropa normal. Que escuche música normal. Que viera películas normales. Querían que leyera libros normales. Que saliera con personas normales a sitios normales. Se morían porque pasara con ellos unas vacaciones normales. Hablar de cosas normales. Comer cosas normales. Hacer cosas normales. Jugar a cosas normales. Querían que tuviera un coche normal. Al final, tomé una decisión. Desde el primer día, les dejé todo muy claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!